En capítulos anteriores, nos lanzamos a la práctica con uno de los ejercicios más determinantes en nuestro proceso, aprender definitivamente a afinar, para el cual vimos unos pasos clave y los pusimos en práctica con ciertos tonos en específico. Una vez aprendimos a afinar nuestro primer sonido, pudimos tomar otros sonidos que nosotros mismos aprendimos a reproducir en un piano, sonidos que provienen de las frecuencias de nuestra propia voz hablada. Para reconocer los diferentes tonos de la música, ¿es necesario conocer cómo están distribuidos? Aprendimos entonces que la distancia sonora más corta entre dos sonidos musicales es el semitono, y que un salto de dos semitonos equivale a un tono completo. Seguido de esto nos enfocamos en el ejercicio del salto cromático, que nos permite adiestrar nuestra voz y oído para reconocer y entonar el intervalo más corto en la música que es el semitono. Este ejercicio consiste en escoger una nota e intentar entonar la nota siguiente. La lectura musical. Descifrando el secreto. La forma en que aprenderás a cantar en este curso depende de la forma en que nos podamos comunicar musicalmente. Por eso necesitamos hablar un lenguaje común, y ese lenguaje será el lenguaje musical. No solo es un lenguaje con sonido, sino que, como muchos otros lenguajes, tiene una escritura. Casi todos vemos, a través de la cultura general, que muchos músicos realizan su trabajo con ayuda de una partitura. Esas hojas llenas de garabatos que parecen indescifrables y que, creemos, nunca llegaremos a comprender. El pentagrama. Es ese lienzo donde los músicos leen y escriben la música. Seguramente ustedes han visto muchas veces un pentagrama. Se compone de cinco líneas. Pero no solo hablamos de las líneas. También son igualmente importantes los espacios entre las líneas. Por eso, en un pentagrama se habla de líneas y espacios. Y estos se cuentan de abajo hacia arriba. Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, etc. En estas líneas y espacios ubicamos las notas musicales, es decir, los diferentes tonos o alturas. Para saber dónde colocarlas es necesario darle al pentagrama una clave, que indica dónde va ubicada cierta nota definida por el nombre de la clave. Es así que tenemos tres claves. La clave de sol, que es la figura que casi todos conocemos. Por otro lado está la clave de fa, y se dibuja de esta forma. Y finalmente la clave de do, tal vez totalmente nueva para muchos de ustedes. La clave de sol tiende a ser utilizada por instrumentos de características agudas, como el violín, la flauta o la voz de soprano. La clave de fa es utilizada por instrumentos típicamente graves, como el bajo, el trombón o la voz de barítono. Mientras que la clave de do es usada por instrumentos de registro medio, como por ejemplo la viola. Dependiendo de la línea donde se ubique cada clave, una nota ubicada en una línea o espacio tendrá uno u otro nombre o sonido. Volvamos por un momento a las siete notas musicales básicas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Esta vez no las pondremos en una secuencia, sino en un círculo, como un reloj. Y digamos que arriba, donde va el doce, ponemos el do. Diremos entonces do, re, mi, fa, sol, la, si, en la misma dirección en la que marcha un reloj. Ahora lo haremos en el sentido opuesto. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Lo podemos hacer de forma cíclica, es decir, sin detenernos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, etc. Y en el sentido opuesto, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ok, si giramos el círculo como una ruleta y dejamos que sea otra nota con la que comience el conteo, tendríamos igualmente un ciclo repetitivo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Por ejemplo, si el círculo cae en fa, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Y al revés. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. La, si, do, re, mi, fa, o al revés, sol, fa, mi, re, do, si, la. Vamos a aprovechar esta última secuencia para ubicar las notas en el pentagrama. Y usaremos ese mismo orden para ubicar cada nombre en una línea y un espacio consecutivos así. ¿Por qué pusimos sol en la segunda línea? Porque es la indicación que nos da la clave de sol. Es un punto de referencia para poder ubicar las demás notas. Eso implica que todas las notas que se coloquen sobre esta segunda línea se llamarán sol. Desde ahí hacia arriba y hacia abajo, cada lugar, sea espacio o línea que recorramos, va tomando el nombre de la siguiente nota en el orden que ya pudimos ver. Tanto hacia adelante, es decir, hacia arriba, es decir, sol en la línea, la en el espacio, si en la línea, do en el espacio, re en la línea, mi espacio, fa línea. Hacemos lo mismo hacia atrás, es decir, volvemos a donde está el sol y vamos hacia abajo. Sol línea, fa espacio, mi línea, etc. Aquí, bueno, aquí se nos acaban las líneas, así que podemos, realmente podemos agregar líneas y por ende espacios adicionales. Es decir, debajo de la línea de mi podemos poner la nota re y luego hacemos una pequeña línea y ponemos el do. Estas líneas adicionales solamente es un segmento corto que sirva pues para ubicar la nota correspondiente. Podemos, claro, agregar varias líneas hacia abajo o hacia arriba. A estas líneas se les denomina líneas adicionales. Canta paso a paso es una guía que te ayudará a cantar mejor sin importar tu nivel de conocimientos o habilidades. Está diseñada para ir gradualmente conociendo y practicando los elementos necesarios para mejorar tu forma de cantar. Canta paso a paso es una guía que te ayudará a cantar.